Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Maribel Guardia prefiere no pelear en las redes sociales como Joan Sebastián, quien por defender a su hijo Julián Cito en Twitter, discutió con un fan hace unos días. Mira, en el Twitter la peor tontería que puedes hacer es responder, porque de miles de seguidores que tienes que son lindos, hay siempre una gente amargada, envidiosa, que se mete y que te quiere lastimar. Lo que hay que hacer es bloquearlo y punto. Ni pelarlos ni mucho menos, yo jamás le contesto a ningún bloquear, es cuestión de dedito y asunto arreglado. No tienes que hacer nada más, porque la mayoría de la gente es linda, pero nunca falta ahí. Aparte, estas personas que se meten ni siquiera tienen nombres, son Pepito 81, Celestino 40, o sea, ¿quién es? ¿Hello? No les puedes dar importancia, porque ¿quiénes son? Y cuando te metes te das cuenta que como te molestan a ti, molestan a 20 artistas, que a eso se dedican. Entonces yo creo que Pecodo Inocente. Y es que si su hijo quiere ser famoso como sus padres, debe aprender a sortear las cosas negativas. Esto luego de que Julián Cito comentó que cerraría su cuenta de Facebook para evitar que le robaran fotos. No es justo porque Julián Cito es un niño, la verdad tiene 17 años, es menor de edad y ahí estaba jugando con unos amiguitos, todos estaban haciendo lo mismo y sacaron la foto del contexto. Entonces lo que es triste es que la prensa se dedica a eso, a armar una nota de mala fe. Eso es deprimente, que lo hagan con un menor de edad. No me parece justo que se metan con nosotros los que tenemos muchos años de estar aquí. Aún así, también para nosotros a veces es muy difícil, pero pues hay que aguantar. Pero sí, él todavía está muy chiquillo y la verdad es que ni siquiera ha sido su lanzamiento oficial. Fue un destape que se le dio ahí en el Estadio Azteca y que cantó con nosotros en Costa Rica, pero todavía no lanza su disco. Bueno, que se vaya preparando, que se vaya preparando. Y aunque Maribel siempre le da buenos consejos a Julián, asegura más allá de las palabras, trata de guiarlo con el ejemplo. Pues pobrecito, yo creo que a base de trancazos es que se aprende en la vida, ¿no? Tú le puedes aconsejar. A veces yo creo que los niños aprenden más viendo que oyendo. Tú les dices cosas, pero si haces otras, pues al final hacen lo que tú haces, ¿no? Yo creo que yo he tratado de que él vea cómo me comporto yo, cómo soy yo. Yo también me ayuda mucho mi carácter, porque yo no soy explosiva, yo soy muy tranquila. Él tiene más carácter que yo, se parece a su papá, es más visceral. Y entonces, sin embargo, lo veo que siempre que atiende a la prensa, tiene mucha cordura, habla muy bien, es un niño muy estudioso. Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!